Pone su visión de valor Ojalá que sea piscina con su cadena de risa Ojalá que ella se tropece con sus tatuajes al azar Si hay tantos veces en el mar Porque siempre ves que no me has ganado Uno que te vuelvas muchas más Tal vez que ya saben vidas que te gustan las sonrisas Cuidado, fácil, tronco, 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 tronco... ¡Ah! ¡Ah! Porque Dios, no importa si no sientes lo que es lo que yo Y ahora no me gustas si me olvidas lo que mi canción Y ahora no me gustas si me olvidas lo que mi canción Y ahora no me gustas si me olvidas lo que mi amor Yo soy la verdad, pero las veces seré la verdad Porque si me olvidas lo que mi canción Y ahora no me gustas si me olvidas lo que me gustas No te gustas si me olvidas lo que mi canción Y ahora no me gustas si me olvidas lo que mi canción ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!